Se acabaron los sustos en estos correos, ahora solo quiero cotillar cosas alegres y buenas. De hecho, ¿recordarás cuando dije que no era el final de Kuromi en PKXD? Llegan nuevos artículos para dar la bienvenida a esta dulce y traviesa criatura. Kuromi se ha apoderado de todo. Prepárate para la invasión de elementos Kuromi en PKXD, desde ropa hasta accesorios. Hemos adaptado la estética oscura y mona de Kuromi para hacer nuestro mundo aún más adorable. ¿Son tan increíbles? Llegan los muebles perfectos para decorar la casa Kuromi. Hay artículos para dormitorios, baños y cocinas y ni siquiera puedo decir cuál es mi favorito. También llegan los trajes Kuromi y si se me permite decirlo, son hermosos. Esta estética es tan diferente de todo lo que hemos visto aquí antes, pero tan genial al mismo tiempo. Para acompañar los atuendos súper elegantes, Fashion Start volverá. Por supuesto con artículos de Kuromi y nuevos temas para que compongas tu look y compitas en la pasarela. El equipo estará completo. Por supuesto que Kuromi traerá a todos sus amigos a PKXD. Hello Kitty, Keropi, Batsmaru vuelven a PKXD para completar la diversión. Muchos de ustedes me habían preguntado si van a volver estos paquetes. Pues sí amigos, van a volver y será en la próxima actualización. Para todos aquellos que no han adquirido estos paquetes, los vamos a tener próximamente en la tienda. ¡Feliz cumpleaños Kuromi! ¿Sabías que el 31 de octubre es el cumpleaños de Kuromi? Estamos contentos de tenerla en nuestro universo, que vamos a regalar a todo el mundo un paquete de 70 gemas por el valor de 1500 monedas en nuestra tienda. Todo lo que tienes que hacer es entrar al juego, canjearlo, desaparecerá de la tienda junto con el evento de Kuromi. Y así termina este correo de Gossip Girl. Pero recapitulemos amigos, se vienen muchísimas cosas. Hoy es Halloween amigos, hay que disfrutar de esta actualización. Pero lo que sigue tiene que ver con la nueva casa de Kuromi. Va a haber un cambio, va a haber una actualización. El gran robot va a cambiar y la inteligencia artificial también. A lo que podemos ver también amigos, el cielo va a cambiar en una próxima actualización. Se acercan muchos artículos de la temática de Kuromi, como la mesa, la sala, el refrigerador, la cama y algunos peluches que nos ayudarán a decorar. Vamos a tener nuevos accesorios, están un poquito más oscuros de lo normal. Pero tienen que ver con esta temática de Kuromi, que la verdad están bastante increíbles. Se acerca Fashion Start, el minijuego de moda que estará disponible también en temática de Kuromi. Seguramente va a estar súper divertido esta nueva versión. Sin olvidar que los paquetes de Sanrio van a volver a la tienda de PKXD. Los paquetes de Hello Kitty, Keropi y Batsmaru son grandes amigos de Kuromi. Vamos a festejar el cumpleaños de Kuromi amigos. Y PKXD nos ha avisado, nos ha dado la primicia a todos los creadores de que vamos a poder adquirir un paquete en la tienda de PKXD de 70 gemas por el módico precio de 1500 monedas. Vayan reservando sus monedas, guarden 1500. No sé si este paquete lo vamos a poder comprar muchas veces o solamente lo vamos a poder comprar una sola vez. Pero esto está bastante interesante porque las gemas son un ítem bastante preciado en el juego de PK. Lo vamos a poder conseguir con monedas. ¿Cómo conseguimos las monedas amigos? Es muy sencillo, hay que hacer las misiones, hay que hacer los minijuegos, podemos vender mascotas, etc. Podemos hacer una infinidad de actividades dentro de PKXD para poder ganar monedas. Y a su vez en esta actualización vamos a poderlo cambiar por paquete de 70 gemas. Muy atentos amigos, en cuanto salga yo les estaré avisando. Pero desde ya les recomiendo que guarden sus monedas. ¿Qué les pareció el spoiler? Déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse para que no se pierdan lo último de lo último de PKXD. Disfruten de estas festividades de Halloween. Yo soy Gámesis y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.